Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desbloquear el iPhone 13. Primero conectaremos nuestro iPhone 13 al ordenador a través del uso de un cable USB. Forma número 1. Desbloquear con 4U Key. Primero deberemos colocar nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello presionaremos simultáneamente los botones de encendido y de subir volumen. Sabrás que te encuentras en modo recuperación cuando veas el icono de una laptop. Ahora abriremos en nuestro ordenador la aplicación 4U Key. Y daremos clic en la opción Desbloquear código de seguridad. Y luego haremos clic en Iniciar. Esto hará que se inicie automáticamente la descarga del firmware correspondiente. Una vez finalizada la descarga, haremos clic en Iniciar. Y esperaremos a que se complete la barra de carga. Una vez completada la barra de carga, tu dispositivo se reiniciará automáticamente. Y al iniciar, podrás utilizar todas sus funciones con total normalidad. De esta forma podrás colocar una nueva clave de seguridad. Forma número 2 Desbloquear con iTunes Nuevamente, colocaremos nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello presionaremos simultáneamente el botón de subir volumen y el de encendido de nuestro teléfono. Hasta que aparezca el icono de la laptop. Ahora, con nuestro dispositivo conectado al ordenador a través del cable USB, procederemos a abrir la aplicación iTunes. Esta detectará automáticamente nuestro dispositivo. Ahora entraremos a las configuraciones del teléfono y haremos clic sobre la opción Restaurar iPhone. Aceptaremos todas las condiciones y, de ser necesario, haremos la copia de seguridad. Ahora confirmaremos la restauración del iPhone. Y deberemos esperar a que se complete la barra de carga. ¡Gracias! 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 Una vez completada la barra de carga, nuestro dispositivo se reiniciará automáticamente y podremos hacer las configuraciones básicas, incluyendo una nueva clave de seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es